¿Qué haces? ¡Alguna limpiada! ¡No quiero estar con estos marginales! ¡Alguna margina qué! ¡Alguna margina qué! ¡Cara de pendeja! ¡Chusma! ¿Qué haces en mi cama? No seas atrevido y respetuoso, a mí no me hables así Te voy a hacer llorar tanto que tú me vas a pedir que te arranque los ojos Para que puedas estar en paz ¡Te odio, eres una pelucara maldita! ¡Pendeja, pendeja, pendeja! ¡Cállate! ¡Mentirosa chernotana! ¡No! ¡Ay! ¡Ahora te vas a poner a llorar! Eres patética ¡Qué ridícula eres! ¡O fea! Eres muy fea, linda ¡I'm here, bitches! La chacha de vecindad ¡Ah, por fin! Alguien que habla español ¡Ah! ¿Tú me estás hablando en inglés? Además de golfa, digna ¡Ay, no me agarré! ¡Bruja del demonio! Escuchame una cosa escuinta babosa Que sea la última vez que me ales así ¡No me digas! Te aviento de esa silla de ruedas y tengo que pagar como la maldita miliciada que eres ¡Maldita miliciada! ¡Maldita miliciada! ¡Estúpida! ¡Ladrona, usurpadora! ¡Insolente! ¡Ecocedora de basura! ¡Maldita insolente! ¡Muerta de hambre! ¡Perra! ¡Pues yo también soy perra! ¡Y muerdo! ¡Te voy a matar! ¡Te vas a besar! ¡Perra! ¡Te vas a arrepentir! ¡Lo juro que te vas a arrepentir! ¡Pero! ¡Ay, ay, ay, ay!